No, desafortunadamente no he tenido la opción de ver ningún amistoso de Argelia, pero estoy convencido de que nuestro grupo es muy fuerte y que cada equipo puede dar la sorpresa. Respetamos a todos nuestros oponentes y vamos a intentar clasificarnos, pero creo que va a ser muy duro. Cada equipo tiene posibilidades para clasificarse y hay que pelear al máximo por ello. No estoy pensando en convertirme en el máximo goleador de Rusia, solo pienso en la Copa del Mundo y en la posibilidad de participar para mi equipo nacional. Es un gran honor para mí representar a esta camiseta en esta gran competición. Es lo único que me preocupa y estoy muy ilusionado con ello.